Noticieros Teleurban Nacionales El secretario de Hacienda Luis Videgaray entregó al Congreso de la Unión la propuesta de paquete económico 2016. Propuso adelantar la liberalización de los precios de los combustibles para enero próximo. La Secretaría de Energía publicó las bases del mercado eléctrico mayorista que permitirá a los usuarios comprar electricidad a través del generador que más les convenga. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció el arranque del examen Planea Diagnóstica, dirigido a alumnos de cuarto de primaria. El objetivo es conocer su nivel de aprendizaje, sobre todo en matemáticas y español. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dispondrá de más de 1.400 policías para sancionar a las personas que cometan alguna infracción al nuevo reglamento de tránsito. Entrará en vigor el próximo 15 de diciembre. Deportes El príncipe Ali bin al-Hussein en Jordania anunció su candidatura para convertirse en presidente de la FIFA, esto en sustitución del suizo Joseph Blatter. Las elecciones se realizarán en febrero de 2016. Internacionales El gobierno de Australia anunció que recibirá 12.000 refugiados de Siria, destinará más de 400 millones de dólares en los próximos cuatro años. Ciencia y Tecnología The Walt Disney Company anunció que los usuarios de servicio de video en Microsoft y Amazon tienen acceso a un catálogo de películas digitales, pero primero debes descargar Disney Movies Anywhere disponible para Xbox 360 y tabletas Fire, Fire TV y Fire TV Stick. Cultura Mi cantor flor de melancolía A 30 años del sismo de 1985, el tenor español Plácido Domingo dirigirá por primera vez la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. La Plaza de las Tres Culturas será la sede de este magno concierto que se realizará el 18 de septiembre. Maná se presentó en Barcelona con motivo del Cama Incendiada Tour, donde la sorpresa de la noche fue la participación de Shakira junto a Fer, quienes juntos interpretaron el tema Mi Verdad, primer sencillo del álbum Cama Incendiada. Para más información ingresa a www.teleurban.tv Informaron para Teleurban Giovanna Nieto Lauro Galicia y Eduardo Molina Hay mentiras que nos cierren de verdad Ay, ay, ay Y hay engayos que por años